When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh Xamina, mira, San Calegua, cause this is Africa Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Xamina, mira, San Calegua, porque esto es Africa Whenever, wherever, we're meant to be together Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida